Jorgito Barrio, qué impresionante fin de semana, que acabamos de vivir de Almobras aquí en La Plata en la séptima fecha, hasta que llegó en la séptima fecha, ¿no? Esa victoria esperada. Qué manera de sufrir, qué campeonato con altibajos, que recién vamos por la mitad, y en el campeonato en el que vivimos en el área, como pensando en jugador de fútbol, haciendo la onomatopeya como jugador de fútbol, vivimos en el área, estuvimos siempre ahí. Y no llegaba el gol, pegaban el travesaño, pasaba por el lado del arco, la atajaban y hoy entró en el medio del área. Hoy en el medio del área no, hundimos la red, hoy metimos gol, hoy pudimos concretar nuestra primera victoria, sacrificadísima si las hay, porque costó siete fechas en las que estuvimos ahí, siempre ahí, no se venía dando, y hoy tenía que ser esa es la realidad. Está escrito en el destino, Jorge Darrio tenía que ganar un 14 de mayo, y tenía que ganar, y se podía volar la carga, y se tenía que pinchar la goma, pero hoy tenía que ganar, es así, y se dio. Y la verdad que salto de alegría, me pongo realmente feliz por los chicos que se desviven en el taller, los ingenieros que se rompen el bocho, las publicidades que nos han bajado los brazos, a Gustavo Lema por la confianza, por haber llamado, por darme la oportunidad de integrar esta excelente estructura, al Chino Martínez, por estos motores que nos han acompañado, no hoy, ni anterior fecha, sino desde la primera fecha, andamos muy bien, simplemente dedicárselo a ellos, y palabra de gratitud y agradecimiento. Mirá que has tenido categorías, y has ganado en todas, pero ¿por qué tanto desahogo con esta, con el Mouras? Y porque nos costó siete fechas, estando en el área siempre. La primera fecha, plasificamos muy bien, corrimos la final del domingo con temperatura aceite, llegamos justo. La segunda fecha, peleando la victoria, podio, se nos afloja un bulón de Lackerman, nos quedamos tirados. La tercera fecha, también, una carrera como para salir a buscarla, se nos pincha una goma en la vuelta previa, quedamos, abandonamos. Cuarta fecha, estábamos ahí, estábamos para sumar, llegamos con un amortiguador topiado, justos, aguantando la carrera, salvando los trapos. Quinta fecha, me equivoqué yo, teníamos un excelente auto, me equivoqué yo en la vuelta previa de la serie, y después no se pudo remontar. La sexta pasó a los papelitos, ve que en todas estoy diciendo algo, y la séptima la ganamos por nada, pero como te dije, el destino escribió que Jorge Berro tenía que ganar un 14 de mayo, y hoy se voló la carga. Ayer hicimos la pol por la gente del 10, y hoy a la mañana casi nos llegamos a la serie, porque se adelantó 30 minutos, pero hoy tenía que ser, es así, el destino lo escribió. Estaba escrito que tenía que ser así, y fue así, y pasar lo que pasara, hoy tenía que ganar. Así que doy gracias que este momento haya llegado, porque sin duda que costó mucho, como decía, el desahogo es mucho más grande y se festeja mucho más. Que lo disfrutes, porque esto es así, hoy se ganó y ya mañana hay que trabajar en la próxima, que lo disfrutes mucho. Recién mitad de campeonato, hay que pensar que queda mucho por delante. Se festeja esto, pero ya el lunes se enfoca, porque no hay que regalar nada, tenemos reales muy fuertes, hoy sí el chistó un problema, pero Fahín volvió a sumar fuerte con 35, nosotros no tenemos que echar 20 a la Chevy, así que no está nada dicho, hay mucho campeonato por delante, dicen que no les duele tanto los 20, así que vamos a tener que laburar para que no duelan, mantener el limel que es lo más difícil y seguir sumando, que quien dice que a pesar de todos los altibajos, estamos sin dudas que estamos prendidos en la batalla y queda mucho por delante todavía. Gracias. Gracias a vos.